Amigos, probablemente lo primero que piensan cuando mencionamos autos híbridos es en el Toyota Prius Es este auto que prácticamente inauguró este segmento de vehículos y que se ha posicionado muy bien a lo largo del mundo Sin embargo, desde hace muchos años, varias armadoras han presentado también sus propuestas Y hoy estamos manejando una de ellas, el Honda Insight Como saben, en esta época del año, cuando los calores empiezan a subir y las lluvias tardan en llegar Los índices de contaminación empiezan a tener estragos en nuestra vida diaria Para nadie es ajeno en la zona metropolitana del Valle de México el concepto de contingencia ambiental Que lamentablemente cada vez es más frecuente Por eso somos partidarios de la idea de que debemos reducir nuestros índices de contaminación Y por lo mismo también promovemos el uso de autos híbridos y eléctricos Además de cumplir con este cometido, también ayudan a nuestro bolsillo Ya que, bueno, la gasolina sube y sube Y también, al ser híbridos, nos pagan tenencia y circulan todos los días Nada mal este tipo de beneficios Enfoquémonos en el Insight y por qué es una buena opción De entrada, el diseño es nada controversial si lo comparamos con el Prius Y de hecho es un poco más grande que un Civic y poco más chico que un Accord Con el mismo lenguaje de diseño que vemos en otros autos de la gama de Honda Y es un diseño sobrio, elegante y sofisticado El interior es muy propositivo y denota una intención de lujo Con la implementación de la piel y de plásticos suaves de alta calidad Este Insight está basado en la plataforma del Civic de décima generación Pero le lograron sacar unos centímetros más Lo que se traduce en mayor espacio y comodidad para los pasajeros de atrás En cuanto a equipamiento, también es atractivo Tenemos una pantalla táctil, compatible con Android Auto y Apple CarPlay Tenemos una computadora de viaje de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos Que prácticamente es la mitad del tablero Aire acondicionado automático de doble zona Mandos al volante, quemacocos y cámara de reversa En seguridad contamos con 6 bolsas de aire Frenos ABS Controles de estabilidad El sistema electrónico de distribución de frenado Y el paquete Honda Sensing Este paquete de seguridad activa cuenta con sistemas como El control de velocidad crucero adaptativo El sistema de mantenimiento de carril El sistema de mitigación de colisión frontal con frenado Entre otros sistemas También cuenta con Lane Watch Que solo se activa del lado derecho Y yo creo que no le caería mal complementarlo Con sensores en ambos lados Ya vimos que en cuestión de prestaciones Es muy similar a lo que podemos encontrar en versiones equipadas De Civic y de Accord Pero ahora sí, el corazón de este vehículo Es lo que lo pone en el mapa Cuenta con un motor 1.5 litros de 4 cilindros De ciclo Atkinson Que trabaja con un motor eléctrico Y que en conjunto generan 151 caballos de fuerza Y 197 libras-pies de torque Acoplados a una caja CVT El propósito de este motor Es conseguir el mayor rendimiento posible Sin sacrificar un buen desempeño Tanto en ciudad como en carretera La verdad es que se comporta como cualquier otro auto Con buena respuesta Aunque en ocasiones no vamos a escuchar el sonido del motor Esto se debe a que el InSight puede andar en modo completamente eléctrico Y de hecho siempre lo va a hacer Siempre y cuando estemos debajo de los 40 km por hora Y las baterías estén cargadas En el uso diario este sistema Va a encontrar las diferentes situaciones de manejo A las que nos encontramos Y va a decidir cómo trabajar Para obtener el mayor rendimiento Incluso tenemos un modo Sport Para exigirlo un poco más Seguimos teniendo buena respuesta Pero nos damos cuenta que el motor Viene haciendo más esfuerzo Porque el ruido incrementa Y la caja CVT no simula los cambios Esto es más evidente cuando salimos a carretera Nuestro rendimiento promedio anduvo entre los 22 y 23 km por litro Manejando como normalmente lo haríamos Cuando le pisamos para evaluar la respuesta Nos dio consumos entre 20 y 21 km por litro Que la verdad no está nada mal La marca declara que podríamos llegar a tener consumos Hasta de 30 km por litro Y aunque no lo crean Conozco compañeros que si llegaron a esa cifra El manejo es muy similar al del Civic Con buen paso por curva Una dirección bastante decente Y unos frenos que a pesar de ser algo esponjosos Por el sistema de recuperación de energía Hacen muy bien su chamba para frenar el auto El precio de esta única versión del Insight Es de $629,900 pesos Y consideramos que es un precio justo Por lo que el auto te da Su principal competencia en el mercado Creemos que puede ser el Toyota Camry híbrido Porque son similares en cuestión de precios Equipamiento y tamaño El Honda Insight es un auto muy seguro De sensación de lujo Por la calidad en sus materiales Bien equipado y con muy buenos consumos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!